bienvenidas y bienvenidos a este encuentro que es la continuación de lo que estamos haciendo desde bastante tiempo queremos seguir aprofundizando muchísimo el problema grande de nuestra la madre tierra que nos preocupa y nos preocupa mucho si ustedes están informados un poco ayer por ejemplo la onu que advirtió a todo el mundo que ya ha pasado el tiempo de calentamiento global y ha empezado una era nueva la evolución de global qué quiere decir eso quiere decir que el calentamiento global nos ha creado problemas grandísimos de que nosotros hombres estamos destruyendo nuestra madre tierra por hacer para poder crear que un grupito de la humanidad viva en una abundancia espantosa y un despilfarro espantoso sin pensar que todo eso crea la miseria la miseria de la mayor parte de la humanidad y la destrucción de nuestra pobre tierra entrar en evolución quiere decir que es como una olla cuando el agua comienza a hervir entonces quiere decir que en la cosa que había antes que el agua se estaba calentando en la olla de a poquito a poquito era ya un signo que nos tenía que llamar la atención y que teníamos que tomar medidas y medidas serias ahora si entran en evolución la cosa llega a ser dramática porque quiere decir que está hirviendo que está cocinando y que está llegando a una situación dramática que vamos a vivir porque hace hace unos años hablaban de 15 20 30 años para que el hombre cambiara su actitud hacia la vida y su actitud hacia ellos mismos y su actitud hacia la madre tierra pero en estos 15 15 años la única cosa que nos hemos preocupado es seguir la destrucción el última vez hemos hablado del desastre que hace la minería no sólo aquí en ecuador sino en todo el mundo por un poco de plata que hacen rico un hito ni dos estamos destruyendo totalmente todo nosotros que estamos aquí en ecuador gracias a la ceguera de los que nos guían de los políticos de las personas que hablan tanto desde que están trabajando para el pueblo para el pueblo para el pueblo son ellos mismos que quieren seguir destruyendo nuestra patria, nuestra tierra, ampliando la minería, ampliando la extracción de petróleo, diciendo que el futuro es eso. Bueno, yo creo que son más de 50 años que sacamos petróleo, pero veo que este petróleo no ha traído grandes riquezas al pueblo. Sí, a algunos de los más ricos del país, a unos políticos que están fugados hasta del país, les ha llenado el bolsillo, pero el pueblo se queda cada día más ignorante. Disculpen la palabra si utilizo eso, porque nuestras escuelas, en lugar de hablar de la vida, en lugar de hablar de todo lo que nos rodea, nuestras escuelas nos están criando ignorantes, personas que no saben ni pensar. Y esto es la acción que utilizan los grandes de la tierra y los políticos, porque necesita un pueblo ignorante. Sí, si el pueblo comienza a pensar, es muy peligroso. Y entonces hay que quitarle la educación. Ellos dicen que la minería es el futuro. Es la mentira más grande que existe. La minería no es futuro para nada. La verdadera, el verdadero futuro somos nosotros personas, si somos apoyados, si somos creídos y danos posibilidad, por ejemplo, de ampliar la agricultura, de ampliar muchas cosas que nosotros podemos tener. Entonces, este hecho que la ONU ayer haya hecho este pronunciamiento, la cosa triste es que ningún medio de comunicación, ningún periódico, ningún telediario ha hablado de este desastre que está hablando de la ONU. Entonces, uno se pregunta, ¿y los medios de comunicación? ¿Qué están? Los periodistas. Pobre periodista, me da mucha tristeza. Se han vuelto, no sé yo cómo, qué palabra utilizar, pero se han vuelto siervos, siervos de los grandes, de los ricos, solo piensan a ganar cuatro reales y se están vendiendo la conciencia. Porque esta está, si la ONU lo dice, la ONU pienso que no sea un organismo que hable así por casualidad. Si habla él porque ve que la realidad es un desastre en toda la tierra. Hasta pensar lo que pasó en estos días en Europa, los desastres que han habido en Grecia, en Italia, en Algeria, en el norte de África, en muchas otras partes, los desastres que estamos viendo y nosotros nos reímos. Ah, no nos toca a nosotros. Vamos, hermanos, que en la situación se está haciendo cada día más difícil y más complicada. Y aquí sí, el nuestro Papa Francisco nos sigue llamando, que todo este desastre es el desastre de la persona. El hombre se ha vuelto sencillamente un instrumento para que un grupito se haga rico. En estos últimos 40 años, un grupito de personas que no llegan ni al 1% de toda la humanidad, fíjense bien, el 1% de 8 mil millones de personas. Este 1% se ha enriquecido en estos 60 años como nunca ha pasado en toda la historia. ¿Y quién es que los ha hecho ricos? Los pobres, pues. Los gentes de abajo. O sea, nosotros. Y a nosotros nos engañan diciendo que están a nuestro servicio, diciendo que están apoyándonos y nos explotan. Y junto a eso nos destruyen el ambiente, nos destruyen el agua, nos destruyen toda la vida. Entonces, hagámonos voz de este grito de alarma que la ONU está lanzando, que el Papa sigue insistiendo y que, digamos, muy pocas personas están tomando conciencia. Yo preguntaría cuántos políticos nuestros, de estos que están en la campaña en este momento, por ejemplo, se preocupan de la madre tierra del Ecuador. Cuántas, cuántas miles de plantas se están talando cada día en todo el Ecuador. Se está destruyendo esta base fundamental que es la que creará el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras personas. Entonces, este grito de la ONU que ha salido ayer, que la prensa, que los políticos, que las personas, que todos nosotros empecemos a escucharlo y empecemos a cambiar. La tierra la salva, no los políticos. La tierra la salvamos si nosotros cambiamos manera de vivir. Tenemos que empezar a utilizar nuestra cabeza. Tenemos que empezar a crear una forma nueva de relacionarnos con todo lo que nos rodea. En lugar de cambiar vestido cada tres días, tendremos que empezar a cambiar nuestra manera de vivir, a cambiar nuestra manera de vestir, a cambiar nuestra manera de transportarnos. ¿Para qué? Para ayudar en un granito de arena a paralizar esta ebullición. Porque si entramos en ebullición, hermanos lindos, decían que la tierra podía entrar en el colapso en 15, 20 años. Si entramos en ebullición, esto puede pasar en cuestión de pocos tiempos. ¿Y quién va a pagar todo eso? ¿El 1% de la humanidad o todos nosotros que somos el resto? Pensemoslo un poco. Y creo que aquí la cosa es muy sencilla. La preocupación no tiene que ser de unos poquitos. Empecemos, empecemos a hablar, empecemos a comunicar, empecemos a transmitir estas ideas a nuestros niños. Empecemos a educar el hombre y la mujer en este cambio profundo que necesitamos. La plata no es el futuro. El petróleo no es el futuro. El futuro es la madre tierra. Y cuando hablamos de madre tierra, no hablo solo de los árboles. La madre tierra somos todos nosotros. Somos una sola realidad. Yo vivo gracias al oxígeno que me da la planta. Sí. Todos nosotros necesitamos de todos los seres vivientes para vivir. Si ustedes comienzan a analizar sencillamente de cuántos somos pobres, el pobre verdadero es la persona que es consciente, que necesita de las demás personas, que necesita de la madre tierra, que necesita de todo para poder ser una persona. Una persona consciente, una persona libre, que trabaja para el bien de todos. Esto es el desafío. Entonces, delante de esta palabra que la ONU nos ha dicho, que entramos en ebullición, ¿qué actitud tomamos? ¿Seguimos sencillamente viviendo como si nada está pasando o empezamos a actuar? Son acciones que tenemos que hacer. No son palabras. Son acciones concretas. Yo les invito ahora a escuchar una entrevista que se realizó, fíjense bien, hace seis años. Y la persona que hizo esta entrevista nos decía que faltaban 15 años. En aquel entonces estábamos aún en el calentamiento global. Ahorita ya estamos en ebullición. En seis años se ha cambiado de calentamiento global en ebullición. Escuchemos esta entrevista, que es nuestro compañero Mario López. Él fue secretario de la REPAM y ahora trabaja en el CELAM. Él quiere decirnos y provocarnos a pensar. Creo que esto es el aspecto más importante. Todas estas cosas que están sucediendo tienen que ayudarnos a pensar, a volver a ser personas. La persona es la que tiene conciencia, que necesita de todo. necesita de la Madre Tierra, necesita de los demás, necesita de todos los seres vivientes. Yo existo porque todos los seres vivientes trabajan para mí y yo soy feliz de ser parte de ellos. Escuchemos entonces esta entrevista de Mario López y pongámonos a trabajar en serio. El planeta en que vivimos se está deteriorando. Los científicos hacen sus estimaciones y afirman que la Tierra tiene los días contados. La principal razón, las altas emisiones de gas carbónico a nuestra atmósfera, provocando lo que se ha denominado el efecto invernadero. Las consecuencias, elevadas temperaturas, inundaciones, sequías, hambre. Deberíamos levantarnos en favor de la preservación de la vida, defendiendo la naturaleza, los animales y la administración inteligente de los recursos energéticos. Esto lo menciona el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, nuestro planeta Tierra. En esta carta, Francisco realiza una crítica muy fuerte al consumismo y al desarrollo irresponsable. También hace un llamado a que la acción mundial sea rápida y unificada para combatir la degradación ambiental y el cambio climático. La Laudato Si significa, la traducción es, alabado seas, que hace un recuerdo de San Francisco de Asís hace 800 años, ese hombre de la paz, que también confrontando muchas de las estructuras de su tiempo nos llamaba para otra manera de vivir una espiritualidad, es decir, una relación con Dios conectada con la vida, con lo concreto, con lo que las personas de hoy día también pueden conectarse, con mirar la realidad, los cielos, la montaña, el agua, la relación con las otras personas y tratar de vivir en armonía con ello. Decir, alabado seas a partir de eso. Lo fundamental es un llamado urgente para todo, todo el planeta. No es una carta para creyentes solamente. Y esa es una novedad. Como decíamos, si bien una encíclica es para llegar a todo el corazón de los cristianos, esta carta es muy claramente orientada para toda la humanidad. Todos estamos en este planeta. Todos. No tenemos otra casa. Cuando hablamos de una carta sobre el cuidado de la casa común, tiene que ver con el lugar donde vivo, donde sean nuestras relaciones de vida, donde hacemos familia, donde caminamos todos los días, donde pensamos el futuro para nuestros hijos, las otras generaciones que todavía no han llegado. La carta es, démonos cuenta que esta casa en la que vivimos está en riesgo, se está quemando. Y es una casa común, quiere decir, todos somos parte de ella. Aquí no hay distinción, ricos, pobres, ideologías, religiones, todos tenemos que hacernos cargo de ella. El mundo tiene 15 años para evitar una catástrofe ambiental, lo dice la ONU. El reto es limitar el aumento de las temperaturas globales a menos de 2 grados. Esto implicaría bajar las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero. ¿Qué menciona la carta del Papa acerca de este tema? La carta empieza hablando de, estamos contaminando el planeta de una manera como nunca antes se había hecho. En los últimos 50 años hemos contaminado más de lo que se tenía registro en toda la historia de la humanidad. Nos hemos acabado el planeta más de lo que se había hecho en toda la historia del ser humano. De hecho, hay algunos que dicen que el planeta, imaginemos que tiene una capacidad de todo lo que son nuestras acciones humanas, y se dice que ya la superamos. O sea, hoy estamos necesitando ya 1.2 planetas, pero la situación difícil es que solo tenemos un planeta. El ser humano a veces en esta idea de tener superpoderes piensa que, bueno, ya llegaremos a dominar otro planeta. Pero eso es una salida muy tonta a mi parecer. Tenemos que pensar que la casa que hemos quemado nosotros, que la estamos quemando y descuidando, es responsabilidad nuestra cuidarla porque todavía es tiempo. Y esto es también lo que dice el Papa. Aunque hoy estamos hablando de mil millones de personas en situación de pobreza, 700 millones de personas en situación de hambre, 700 u 800 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, cuando tenemos excedentes de alimento, cuando tenemos suficiente agua, hay un problema del ser humano. Y eso es también lo que dice el Papa. Lo que está sucediendo ahora es nuestra responsabilidad. No fue causado porque los ciclos del planeta están cambiando, como algunos dicen, sino que tenemos certeza de que es cómo el ser humano ha decidido vivir. Su sueño de futuro, de consumir, consumir, consumir por encima de las relaciones humanas, de pasar por encima del otro, de tener acceso a una casa grande con ciertas características, tres autos, no me importa lo que pasa, esto no lo sostiene el planeta. Y peor aún, cuando, y lo que dice también la encíclica como centro es, esto está relacionado muy fuertemente con la pobreza. Los más empobrecidos de este planeta, sobre los cuales no podemos simplemente lavarnos las manos y decir no son nuestra responsabilidad, son los que más fuertemente están viviendo los impactos de esta situación de nuestro planeta que se está quemando. Acabo de estar en el Congo viendo la realidad de niños en situación de profunda marginalidad, y ahí uno puede respirar, como aquí en toda América Latina también, esta falta de acceso a los mínimos para poder tener una vida digna, cuando en el planeta existe derroche de todo. Y al mismo tiempo, el tema del agua contaminada, el alimento inadecuado, la falta de acceso también a la salud relacionada con el medio ambiente, yo creo que los riesgos de seguir así son gravísimos. El calentamiento global afecta directamente a nuestras reservas de agua. En las últimas tres décadas, los glaciares han disminuido un 25%, y se estima que en el 2050 estos se reducirían en un 60%. La desaparición de los glaciares a causa del calentamiento global podría llevar a la pérdida de entre el 11 y el 38% de los ecosistemas de agua dulce. En este ritmo al que vamos, se dice que si no cambiamos, vamos a estar aumentando la temperatura del planeta de 3 a 4 grados en los próximos 50 años. Eso es inviable. La elevación del nivel del agua de los mares va a generar una cantidad de desplazados por cuestiones ambientales. El tipo de sequías que ya se están viviendo, incluso en el Gran Amazonas, que ya ha vivido profundas sequías en estos tiempos, eso va a poner en riesgo la vida para todos los que vengan después, y no podemos lavarnos las manos de eso. La Iglesia está pidiendo que se discuta sobre máximo un aumento de 1.5 grados centígrados en la temperatura, y quizá aún eso sea insuficiente. Quizá para cerrar esta idea es, el planeta tiene una capacidad, es un organismo vivo, es un organismo vivo interconectado, muy complejo, que cuando nosotros nos desconectamos de esa realidad que San Francisco de Asís nos llamaba de armonía, pensamos que todo depende de nosotros. Ese organismo vivo tiene una capacidad de regenerarse, de volver a traer vida a pesar de la muerte que nosotros generamos con nuestros desechos, con la contaminación. Esa capacidad de regenerarse, hasta hace algunos años todavía el planeta lograba reponerse de todos nuestros impactos. Hoy eso ya está en riesgo. Ahí es cuando digo que necesitamos 1.3 planetas, en cifras, pero solo tenemos un planeta. Esta casa común nuestra ya no puede regenerarse, este sistema vivo está en riesgo, y no sabemos tampoco con certeza qué significa esto. Cuando la producción del agua, que es para todos, esté también en riesgo, no sabemos qué va a pasar. Cuando estos glaciares sigan derritiéndose, cuando los polos también sigan perdiendo esa masa y liberen todos esos gases tóxicos que están ahí resguardados, no sabemos qué va a pasar, porque el planeta no solo produce vida, sino que también nos protege de todos estos riesgos que están dados por circunstancias ambientales. Todo eso nos lo estamos llevando entre los pies. En su encíclica, el Papa nos habla de la conversión ecológica, que no es sino darnos cuenta de lo que hemos hecho y revisar nuestro estilo de vida, intentando reparar los daños que le hemos causado a nuestro planeta. La conversión ecológica entonces que nos pide la encíclica es démonos cuenta de lo que hemos hecho, démonos cuenta de nuestras responsabilidades, revisemos nuestra vida cotidiana. A veces la cuestión de la ecología a la gente le parece una cuestión ideologizada, radicalizada, cuando en el fondo oicos, ecología, viene de la raíz etimológica. Oicos es nuestra casa, logos es el tratado sobre nuestra casa, quiere decir, la manera en que nos organizamos, nos relacionamos con nuestra casa. Todas las personas que nos escuchan o nos ven pueden pensar en su propia casa, para sus hijos, para cuando vienen las personas que más quieren sus visitas, tratan de arreglarla de una manera que los que vienen se sientan cómodos, para que pueda acomodarse esta posibilidad de felicidad. Entonces, el cuidado de nuestra casa, quiere decir, empecemos con nosotros, nuestras actitudes cotidianas. Sí es verdad que los países industrializados, que tienen esta visión de un desarrollo que no tiene fin, han hecho mucho más daño que nosotros, pero esto ya no es justificación. Hay países que se lavan las manos diciendo, ¿yo por qué voy a privar a mi población de vivir como viven los Estados Unidos, Alemania o estos países, cuando hemos vivido en la profunda pobreza? Eso yo creo que es una trampa muy grande. O estamos todos subidos en este barco, que se hunde y nos hundimos todos con él, o no hay salida. Y entonces el Papa nos pide conversión ecológica, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, en nuestra política, en los tratados internacionales, en todo. Pero si no comienza en el corazón, y yo uso la palabra metanoía, que quiere decir una convención radical y profunda del corazón, si no empieza ahí, insisto, todo va a quedar en tratados, cartitas muy bonitas como la del Papa en cíclicas, pero no va a pasar nada. Es responsabilidad de todos y cada uno en nuestras relaciones más fundamentales, de todos los días, en todas nuestras decisiones. Bien, el Papa recoge toda una tradición también de la Iglesia y de otras tradiciones también, y nos está diciendo, tenemos que cambiar. Eso es como lo profundo. Y en este aspecto lo que nos plantea es, tenemos que entender lo que está pasando alrededor nuestro, como ya lo hemos hablado, y en ese sentido tenemos que, una clave que él dice es, todo está interconectado. Algunos maestros de la espiritualidad ya nos han hablado de esto. Lo más pequeño tiene una implicación muy grande en toda la realidad amplia. Ahora se están haciendo estudios sobre el tema de las abejas, y hay quien dice que si las abejas desaparecieran del planeta, tomaría cuatro años para que la vida comience también a extinguirse. La vida toda, abejitas pequeñas. Yo creo que esto nos da una idea de lo pequeño. Está conectado con el todo, y que estamos en un sistema. Como ya dije, el planeta Tierra no puede simplemente ser interpretado desde los seres humanos solitos. Peor aún desde los seres humanos que ostentan el poder, que lo dominan todo y que toman decisiones en función de intereses particulares o de su bolsillo. Este mundo está todo conectado. Y este ejemplo de las abejas, que es solo uno entre millones, nos ayuda a pensar eso. Cuando desaparecen las especies, todos los años, cientos de especies desaparecen, no sabemos qué impacto va a tener esto sobre la realidad. En la Amazonía tenemos una biblioteca genética, una biblioteca de conocimientos que Dios nos ha dejado ahí y que simplemente por sacar esa madera, talar, vender, o por hacer una expansión de la producción agrícola, ganadera, para vender más, no sabemos lo que estamos arriesgando. Estamos interconectados. El ejemplo de las abejas, como muchos más, nos dicen que la vida es sumamente frágil, que el ser humano ha hecho mucho daño y que si no empezamos a entender esa conexión con todo lo creado, vamos a perdernos de ese futuro. Y sobre todo, insisto, otra vez esta tonta visión reducida del ser humano. A mí no me importa porque yo ya tengo cierta edad y a mí no me va a afectar. Insisto, esto de las futuras generaciones no es tampoco un postulado ideológico, no es una idea. Tiene que ver tus próximas generaciones, también tu futuro. La huella que tú dejas este mundo, y creo que también Dios nos llama a eso, qué tipo de mundo queremos construir, tiene que ver con qué hacemos con esto. Y entonces creo que la ecología, como concepto, nos habla de vivir en armonía para que nuestra vida también tenga sentido. Entonces, yo creo que el Papa ha hecho lo que le tocaba hacer, anticiparse, poner con la mayor fuerza posible la discusión para otras perspectivas y presionar. Lamentablemente, yo creo que la voluntad de los países más responsables, que tienen una deuda ecológica, y esto hay que tenerlo presente, esos países que tienen mayor responsabilidad sobre lo que está pasando, siguen con una actitud de lavarse las manos, me parece una actitud prepotente y responsable de su propio futuro, que también pretende decir, mientras no me afecte a mí, no me importan los demás. Pero, ojo, que la vida les devolverá también lo que han sembrado en ese sentido, porque esto afecta a todos por igual. Tengo esperanza en cuanto a que la Iglesia ha hecho una contribución inédita y que ha logrado influir en muchos ámbitos, y la Pontificia Academia de las Ciencias, que es la entidad del Vaticano, que reflexiona también con elementos científicos, no todo es teológico y espiritual, mucho más en estos temas, ha hecho aportes muy fuertes en este sentido, con economistas del más alto nivel, con biólogos científicos de todas las áreas, tratando de plantear salidas viables y realistas. Eso está en la mesa. Pero la pregunta sobre responsabilidad y seriedad de los acuerdos, lamento mucho percibir que la influencia que tienen unos pocos países es de tal magnitud y al mismo tiempo no vemos que haya una definición clara, porque pone en riesgo el mero y el puro estilo de vida también que ellos han planteado como su único modelo de futuro. Lo que se está confrontando es el futuro también, no solo de las próximas generaciones, sino el futuro de todos estos países que tanto daño le han hecho al planeta, que no quieren asumir una responsabilidad. La creación de la red eclesial panamazónica, Repam, anterior a la encíclica de Laudato Si, está orientada a los mismos objetivos de preservación y conservación de la vida en nuestro planeta. Esta red une a misioneros y congregaciones diversas como franciscanos, jesuitas, combonianos, entre otros. Aunque la red eclesial panamazónica se funda antes de la encíclica, la convicción de la red eclesial panamazónica está claramente orientada a lo que la encíclica nos ha planteado, porque el Papa lo venía diciendo desde antes. Pero hay unas constataciones sobre esta red. Bueno, primero, ¿qué es esto de la panamazonía? Para empezar, a veces tenemos la idea de que, sobre todo Brasil, y un poquito de alguno que otro país, son nueve países que integran una cuenca hídrica o un bioma, o sea, un sistema vivo. Es un organismo vivo también, interconectado, por la vida que ahí está, por las cuencas hídricas, pero también por los pueblos, pueblos indígenas y colonos que ahí viven. Son más de 7 millones de kilómetros cuadrados, son cerca de 40 millones de personas que viven ahí, 3 millones de pueblos indígenas, 400 pueblos o nacionalidades distintas de comunidades indígenas. De los pueblos que han decidido desconectarse de esta visión de occidente, de desarrollo, o pueblos en aislamiento voluntario, en el planeta hay alrededor de 140. 120, según registros que tenemos, 120 están en la Panamazonía. Nueve países que son Guyana francesa, Surinam, Guyana inglesa, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Y donde, insisto, el territorio como sistema vivo no conoce de fronteras, no conoce de divisiones de Estado, sino que está integrado y, como dicen unos compañeros que han sido sumamente inspiradores para nosotros del equipo itinerante, un equipo intercongregacional que ha venido acompañando esas realidades, y perdón, lo que desechamos, lo que hacemos pipí en una parte de aquí arriba, se lo van a beber ahí abajo. El impacto de la contaminación que hagamos arriba daña abajo, pero también lo que pasa ahí abajo nos afecta a todos, y esto hay que dejarlo muy claro. La Amazonía no es un territorio alejado, como siempre se vio, exótico, olvidado, donde hay algunos pueblos, ya dije, son 40 millones de personas, pero sobre todo es 20% de todo el oxígeno que se produce en el planeta, a las personas que nos oyen y nos ven, cada vez que respiran, de cinco respiros, uno habría que agradecérselo a la Amazonía, o hay que dejar de respirar una vez de cada cinco, si es que seguimos dañando la Amazonía. Lo mismo con el agua, para que no digamos que eso no me afecta, uno de cada cinco respiros, y lo mismo con el agua, de cada cinco vasos con agua que yo tomo todos los días, uno se produce en la Amazonía, y esto es verdad para todo el planeta, 20% del agua que puede consumir el ser humano, que no está congelada, que es accesible, está en la cuenca amazónica. La red eclesial panamazónica nace a partir de esta constatación, lo que dice el Papa, o hacemos algo al respecto de esto, ahora y juntos, o no hay nada que podamos hacer después. Todos los intereses están encima de este territorio, demasiados intereses, de gobiernos, de empresas, etc. Entonces la REPAM lo que quiere es unamos las fuerzas, porque nos están pasando por encima, la planadora de ese modelo de descarte nos está pasando por encima, y lo que estamos haciendo es sumando misioneros, congregaciones religiosas, entre ellos, combonianos, están también maristas, consolatos, franciscanos, capuchinos, jesuitas, hermanas cónegas, dominicos, salesianos, sumando fuerzas, antes cada uno iba por su lado porque era su carisma. El territorio donde Cristo se encarna nos grita, tenemos que trabajar juntos. El Padre Pedro Arrupe dijo una frase muy potente que para mí ha sido transformadora en todo sentido y creo que todos ustedes tendrían que considerar. Cuando yo muera, yo no quisiera que el mundo continúe como si yo no hubiera vivido. Y lo otro también es, yo les pido que miren a sus hijos, a sus nietos, más allá de posturas ideológicas, más allá de justificaciones también sobre posibilidades o no, recursos o no, sobre momentos políticos o no, mírenlos a los ojos y realmente respondanles a ellos si han hecho todo lo necesario para que la posibilidad de un futuro digno para ellos y los que vienen después de ellos que son su sangre también, si han hecho todo lo necesario para que esto cambie. A ellos les tienen que dar cuenta. Pregúntense si, independientemente de todas las justificaciones, insisto, en sus manos han puesto todo lo necesario para generar esa transformación, arriesgándolo todo. de las justificaciones, en los ciegas, Gracias por ver el video.